¡Mirad! ¡Cógelo, cógelo! ¡Joderito! ¡No! ¿Messi? ¿Messi por la cara? ¿Cómo? ¡Qué random, pero que esto es absurdo, bro! Esto es un trollado 100%. Tenemos que proteger a Messi como sea... ¡Eh! ¡Que está ahí, que está ahí! ¡Que está ahí, que está ahí! ¡Para! ¡Pulso! ¡Que no, que no! ¡Que está muerto 100%! ¿Y la muñeca, bro? ¡Que no, que 100%! ¡Que te lo has cargado, tío! ¡Eh, eh! ¡Mata a fucker! ¡Bro! ¿Qué es eso? ¡Qué cojones! ¡Pero déjame, escúchame, suéltame! ¡Para, para, para! ¡Por favor, salte de encima! ¡Suéltalo, bro! ¿Pero por qué quieres matarme, salte de mí? ¡Pues quiero matar a todos! ¿Y entonces, pero qué solución es que yo me escape? ¡Para, para! ¡No me muevo, no me muevo! ¡Pero qué problema tienes conmigo! ¡Escúchame, pero qué pasa! ¡Que yo te digo con todo lo que he podido! ¡Eh, ayudarme sobre todo! ¿Qué pasa? A ver... ¿Conociste quién te tiene ese hermano? ¡No tiene! ¡No te quiero hacer nada! Conocimos en la cárcel... Te has hecho una de putadas tremenda... ¡Vale, sí, pero te ayuda con todo lo que he podido! ¡Tascolo en mi casa no te he dicho nada! ¡Y me tienes aquí ahora mismo cogido! ¡Me has encerrado en una cárcel chiquitita, además! ¡Me robaste la novia! ¡No coge la cámara, bro! ¡Me estoy asustando ya! ¡Para, para allá, para allá, para allá! ¡Para, tío, déjame ir! ¡Mate el cuchillo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Escúchame! ¡Calladito, que te corto la! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No quiero problemas! ¡Déjame, déjame! ¡Ah! ¡Tascolo en el cuchillo! ¡Suéltalo! ¡Escúchame! ¡Vale, a ver! ¡Eres un criminal! ¡Tenéis de las noticias! ¡Todo el mundo lo vio! ¡No queremos problemas contigo! ¡Tascolo atrás de nuestra casa! 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 ¡Tascolo atrás de nuestro permiso! ¡Y vamos a llamar a la policía! ¡Para allá, entregarte! ¡Y volverte a acelerar en la cárcel! ¡Así que si no tienes problemas! ¡Suéltate! ¡Y siéntate aquí! ¡Siéntate aquí! ¡Ay, si no! ¿Quién está aquí en la cárcel? ¡Está loco aquí! ¡Está loco! ¡Escúchame! ¡Ey! ¡Pero qué no! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Tú sentadito! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡¿Qué os sentáis?! ¡Aquí mando yo! ¡A ver! ¿Qué haces con las camaritas? ¡Vale, vale! ¡Sentámonos! ¡Sentámonos! ¡Tienes que querernos! ¡Ah, que queréis sentaros en el sofá! ¡Verdad! ¡Dinos qué queréis que hagamos! ¡A ver, pero suelta el cuchillo! ¡Suelta el cuchillo! ¿Para qué queréis sentaros suertes? ¡Sue vuelvo a cocer! ¡Dios! ¡Vais a tener que superar! ¡LAS PRUEBAS PARA MUERTE! ¡PARA ARRIBA! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué pasa si nos superamos? ¡Qué prueba, qué prueba! ¿Para dónde vamos? ¿Nos superamos las pruebas qué? ¡Jejeje! ¡Que me voy a comer un riñón muy rico esta noche! ¿Para arriba? ¿Para dónde? ¡Arriba al coche! ¡¿Qué coche?! ¡Qué coche! ¡Tienes coche ahora! ¡Rápido, bro! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Tú, para adentro! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya estamos dentro! ¡Ya estamos dentro! ¡Chaval! ¡Conduce! ¿Qué? ¿Conduce dónde? ¡Que conduzcas! ¡Pero si no sabe ni conducir! ¡Pero que no sabe ni conducir! ¿Para dónde queréis que bailamos? ¡Para, espera! ¿Para dónde estamos yendo? ¿Y por qué tengo que subirme ya a tu lado? ¿Para dónde estamos yendo? Escúchame, ¿pero qué es esto de las pruebas de la muerte? ¡Que conduzcáis! ¡Pero creo que esto es lo peor que no pude hacer! ¡Y mucha suerte, chicos! ¡Nos vamos directos a las pruebas de la muerte! ¡Y calladitos, eh! ¡Que quieres viaje tranquilo! ¡Vale, vale, vale! ¡Chicos, creo que habéis escuchado bien! ¿Dónde nos hemos metido? ¡Hay que superar unas pruebas de la muerte! ¡Vamos, arranca, vamos, arranca! ¿Pero dónde voy? ¡No sé, bro! ¡Tira para adelante! ¡Vamos, venga, vamos! Creo que te indique o algo ¡Qué miedo, chaval! Vale, ¿dónde nos has traído? Y cuéntanos qué hacemos en medio de la nada ¡Muy bien, desgraciados! ¡Hora de las pruebas! ¡Primero, el circuito del terror! ¡Después, la escala de la asesina! ¡Y por último, el puente de la muerte! O sea, para esto nos has traído aquí para enfrentarnos a unas pruebas del terror de la muerte Sí, sí, sí ¿Y qué quieres conseguir con eso? ¡No, yo nada! Pero que sepáis que el perdedor será asesino ¿Pero qué dices? ¿Cómo que ha asesinado? Sí, sí, sí Escúchame, escúchame Son tres pruebas Entonces, el que gane dos se salva Y el otro muere Y el otro muere Y lo vas a matar tú ¡Ah, quién sabe! Pero para esto nos has traído aquí Pero tú estás completamente loco, tío Mira dónde estamos Enfoca eso, por favor Estamos en medio de la nada ¿Cómo vamos a enfrentarnos él contra mí y quien pierda? O sea, uno de los dos tiene que morir ¿Y por qué no, Adrián? Y el que muera me quedo con su canal Estamos completamente locos, chavales ¿Dónde nos hemos metido? Nosotros no nos hemos metido Así que es hora de enfrentarnos a las pruebas de la muerte del criminal Muy bien, chicos Pues vamos a empezar con la prueba Vais a tener que pasar por el lago de lava ¿Cómo que de lava, tío? ¿Qué de lava? ¿Qué dice ahora? Y además con los ojos cerrados Con los ojos cerrados pero, ¿y si caemos? ¡Ah! Ya sabes qué pasa Si te caes te mueres Pero debemos enfrentarnos a un reto uno contra uno por tiempo, tío Lo siento, pero mi vida vale vale mucho así que yo no voy a morir Y rapidito, ¿eh? Luego, conforme vayáis haciendo os digo ¿qué tenéis que hacer? Pues a la de tres a la de doooos ¡Venga, ya, 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 ya! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Venga, rapidito! ¡Dios! ¡Para el piso, 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 piso! ¡Mierda! ¿Esto lo contaba yo con esto? ¿Por qué? ¿Por qué no sabe atar? ¡Ugh! Voy a tirar también ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Venga, más! ¡He cruzado! ¡Siguiente tiene que pasar por los trozos! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡No! 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 ¡Para la escalada! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Uno por la escalada! ¡No quiero quitarlo! ¡Uno para un lado, el otro para el otro! ¡Vamos por aquí! ¡Corre, corre! ¡Tengo que luchar! ¿Pero el siguiente reto cuál es ahora? ¿El siguiente reto? ¡Ah, te lo digo! ¡No te capricas! ¡Vale! ¡Ahora, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Mierda, esto se me está complicando! ¡Se está escaparando! ¡Vale, que ya está! ¡Tira, tira, tira ahora! ¡Por ahí, por ahí! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba, estoy arriba! ¡¿Qué pasa, tira, tira, tira! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡No es trampa, no es trampa! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Tengo que tirar! ¡No, bro! ¡Eso no va! ¡Vale, tira! ¡Tamposo, tío! ¡Aquí lo ha ganado! ¡Dios! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Va, lento, va! ¡Te dejo una oportunidad de detenido! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, pues, aquí lo tengo, tira, 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 tira! ¡Lo tengo! ¡Vale, rápido! ¡Vale, por aquí, por aquí! ¡Y luego la escalada! ¡Ara, venga! ¡Es fácil! ¡Venga, vamos! ¡Venga, va! ¡Esto por aquí! ¡Otro! ¡Arriba, arriba! ¡Escalado! ¡Dios, bro! ¡Cómo voy a escalar yo esto! ¡Estoy él por el otro lado! ¡Que subas! ¡Que aquí no hay enganche! ¡Venga, va! ¡Que está a punto, a punto de subir! ¡Te va a ganar Exxas! ¡No tengo! ¡No veo nada! ¡Vale! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Arriba! ¡No atacaste si no vale! ¡Yo creo que está claro quién es el ganador! ¡No hay quien tiene que morir! ¡Él ha llegado el último! ¡Tendrás que matarlo a él! ¡Es que habéis estado muy igualitos! ¡Pero venga, va! ¡Te voy a dar el primer punto! ¡Ya lo mato en la siguiente prueba! ¡Se falla! ¡Chavales! ¡Me ha ganado por muy poco! ¡Pero aún quedan muchas pruebas! ¡Hay que ganar porque no puedo morir! ¡Me voy a saltar! ¡Que saltes! ¡Que no voy a saltar! ¡Me voy a tirar una piedra como esa sartesma! ¡Vale, vale, vamos! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Vamos, chicos, perdiendo 1-0! ¡Pero aún quedan dos pruebas! ¡Ah, se te adelanta! Como pierdas otra ronda, me quedo con tu canal y con tu vida. Vale, y entonces, ¿la siguiente prueba cuál es? ¡La siguiente prueba es la escalada, asesina! ¡Esto de aquí! ¿Pero cómo vamos a subir ahí arriba sin arnel ni nada? ¡No estás loco! ¡Ya te he dicho que era asesina! ¡Pero escuchad! ¿Pero cómo vamos a llegar hasta ahí arriba? ¡Apañáoslas! ¡Me sé un truquito secreto! ¡Pero aaaah! O sea, el primero en llegar arriba, gana. ¡Sí! Y es a la de tres, a la de... ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, chicos, voy a subir literalmente esta roca, pero es que es literalmente gigante. ¡Una puerta, hay una puerta, hay una puerta! Dime, por favor, que se abre. Por favor, por favor, por favor. A lo mejor este es el secreto que decía el preso no está cerrado, tío. Vale, a ver, por aquí en verano me podría colar. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Vale, chicos, por aquí voy a intentar subir de alguna manera, pero es que es imposible, tío. A lo mejor por aquí... Vale, creo que puedo subir. ¡Oh, hay una mujer ahí! ¡Hay una mujer ahí, me podría colar! Voy a dar una vuelta, a ver si hay como alguna zona, porque ha dicho algo como un pasillo secreto o alguna parte así. ¿Va a ir por aquí? ¿No te rías mucho que entonces te voy a hacer saltar a ti? No, 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 no. ¿Qué? ¡Tú, una salida! ¡Una entrada secreta, tú, para entrar dentro! ¡Ah, ya lo he descubierto! Pensaba que tardaría más, la verdad. ¿Qué cojones es esto? ¡Ah, ¿dónde vas? ¡Eh! ¡Vengo de cambio! ¡Ay, que soy el daño! ¡Ah! Chicos, ¿qué es esto de aquí? ¡Una entrada secreta! ¡Una entrada secreta! ¡Vaya, está arriba! ¡Venga, chicos, aún tenemos ventaja! ¡Chavales! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me estoy reventando! ¡Anda, yo no he dormido, yo me heces aquí! ¡Estoy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡Traya ataque! ¡Dios, esto de aquí! ¡Lo tengo! ¡No, no, no! ¡Estoy arriba! ¡Lo tengo! ¡Ha ganado! ¡Ataque! ¡Eh! ¡He conseguido yo el primero a subir! ¡Soy el ganador! ¡No! ¡He sido yo! ¡He sido yo y tengo prueba! ¡Lo tengo grabado! ¡A ver, bajar! ¡Quiero ver esas cámaras! A ver, chavales, tengo un plan para engañar al preso. ¡Trapas, tío, que he ganado yo! ¡Tú! ¡Eh, tramposo, que he ganado yo! ¡Bajar también cuenta, eh! ¡Para la prueba! ¡Va a hacer trampas, tío! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Para que sepa que es el ganador, toma! ¡Para que sepa que es el ganador! ¡Y que tienes que matar a la tag! ¡Eh! ¡Ya está, se acabó, se acabó! ¡Lo tengo yo, lo tengo yo! ¡Mira las cámaras! ¡Mira las pruebas! ¡Mira las pruebas! ¡Mira las pruebas! ¡Mira las pruebas! ¡Te lo voy a enseñar! ¡Vamos a verlas, yo! ¡Te lo voy a enseñar, mira! ¡Mira este, mira! ¡Escúchame! ¡Mira, ves! ¡Mira, aquí! ¡Mira las pruebas! ¡Se ve como he sido yo el primero! ¡Mírala! ¡Ojetos, cámaras! ¡No entiendo! ¡Fíjate en esta! ¿Qué está pasando? ¡Estoy confuso! ¡Que este soy yo, mira! ¡Es el primero! ¡No, bro! ¡Voy de blanco yo! ¡Mira la chaqueta, el color rojo! ¡Que no! ¡Era el de blanco, ves! ¡El de blanco justo mismo! ¡Decido tú mismo! ¡Decido, decido tú! ¡Pito, pito, gorgorito! ¡Donde vas tú tan bonito! ¡A la era verdadera! ¡Pito, fuera! ¡Ha ganado, eh! ¡Los más que había ganado yo! ¡No hacía falta esto! ¡Sí, sí, vale, vale! ¡Sí, es lo que no debes! ¡Tío, estaba haciendo trampas todo el rato, tío! ¡Uy, qué duro! ¡Que lo sepas! ¡Que no para hacer trampas, que me quiere matar! ¡Vamos, uno a uno! ¡Es la última prueba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me voy a quedar con la cámara! Solamente, chicos, pido que todo el mundo deje un buen like y suscribáis porque está haciendo trampas y no puede ser que yo muera en este reto. ¡Muy bien! ¡Tamposo! ¡Eres un tramposo, tío! ¡Voy a pegar! ¡No vas a pegarme! ¡Si no vas a hacer trampas, tío! ¡Me encanta que se peleen! ¡1 a 1, vamos! ¡No has ganado nada, tío! ¡Escuchad! ¡Ahora toca la última prueba! ¡El puente de la fuente! ¡Ese de ahí! ¡Es muy pequeño! ¡Ese no! ¡Ese es como tutula! ¡Ese! ¡Ese de ahí! ¡Ese puente me... ¡RAPIDITO! ¡Pero yo no quiero! ¡Ese recuerdo! ¡Yo no quiero! ¿Cómo vamos a cruzar ese puente? ¡Que es una locura, tío! ¡Cállate, anda! ¡No voy a decirte que tienes que pasar a la patacoja! ¡Eso no está en los planes! Chavales, la gran final... Voy a ganar yo. Te recuerdo, escúchame, te recuerdo que quien pierda muere, lo sabes, ¿no? Pero si tú no tendrías que saber tú que vas a morir porque yo no voy a morir. ¡Y me quedo con su canal! Chavales, pues es que hay que llegar a un acuerdo, que no puede ser que ahora uno de los dos tenga que morir por no cruzar el puente. ¿Por qué no mataste a Adrián? Sí, ¿yo por qué? ¡Eso no hay de la poca manera! ¿Tú tienes canal, Adrián? Sí, pero no, estaba sin usar. Ah, bueno, entonces no me importa. ¡Pues venga! ¡Vamos rapidito, andando que... ¡Vamos! La tercera prueba... ¡El puente de la muerte! ¿Queréis que pasar al otro lado? ¡Solo uno llegará al final! ¿Y cómo hemos de cruzar? ¿A la vez los dos? ¿A la vez? Sí... Pero no aguanta. El puente es solamente para una persona, si vamos dos... Se puede caer el puente, ¿lo entiendes? Exacto. Si os movéis mucho puede que se caiga y al final muráis los dos. Tengo una pregunta. ¿Hay algo que estoy prohibido hacer mientras que cruzamos el puente? No está permitido empujones, morder... Vale, vale. No se puede hacer eso. Ya sé cómo voy a ganar, chicos. Pero ¿cómo vas a hacer eso, tío? Lo siento. A mí no me preocupéis. Yo me voy al otro lado y como no paséis, vuelvo. Es que mola casa, ¿vale? Perfecto. Hasta ahora. Dios mío, chaval, o sea... ¿Tú ibas a hacer trampas, tío? ¿Vas a jugar sucio, en serio? Pero vamos a pensar un plan para llegar los dos o algo. ¿Pero que solo puede llegar uno, tío? Que no podemos... Uno de los dos tiene que morir. Que no, que... Pero que este pausa es absurdo. Mira, que si a él mismo le da miedo el puente. Mírale. Es un cagao. Vamos a pensar un plan para llegar los dos. ¿Que no hagas trampas? Si nos vamos... No, que no puedes hacer eso, tío. Nos va a quemar la casa. ¿Lo has escuchado o no? ¿Y entonces qué solución propones? Lo ha dicho bien claro. Solo puede subir uno de los dos. O sea que, por lógica, uno tiene que morir. Así que... Vamos a llegar los dos juntos al final. Y hasta que no tenga la decisión de saber quién ha sido el primero y quién el otro. Yo lo siento, Attack, pero... No hay trato. ¿En serio? Aquí solo puede quedar un ganador. Lo ha dicho bien claro. Y no vamos a poder hacer el gatillo. ¿Se debe hacer el sitio y de sucio, tío? Pero que no podemos hacer otra cosa. Entonces, que gane el mejor. Muy bien. Vamos a empezar la tercera y última prueba. El cuento de la muerte. Vamos a hacer una cuenta. ¡Tres! Yo también lo voy a grabar. La muerte de uno de estos dos. Seguro que me dan muchas mijitas. A la de tres. A la de dos. A la de uno. ¡Rápido, rápido! ¡Rampas, eh! ¡No vas, tú! Déjame, déjame. Eso no vale. ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, bro! ¡Cuidado, que se va a caer! Solamente puede pasar uno. ¡Dios, bro! Se mueve muchísimo. ¡Qué no puedes hacer esto, bro! ¡Dios, bro! Se mueve muchísimo. Se mueve muchísimo. ¡Dios mío, bro! ¡Mira todo lo que se mueve el puente, bro! ¡Bro, que no hagas eso, tú! ¡Que no saltes! Lo voy a quitar. ¡Mira lo que está saltando! ¡Bro, está saltando, bro! ¡Para, para, eh! Vamos a ser chicos lentos. Me cuidan muchísimo. Veo todo esto, chaval. ¡Eh! ¡Tú, me daba la tercera! ¡Deja de pasar, deja de pasar! ¡Para, bro! ¡No, no, para, para! ¡Déjame pasar! ¡No, no, no, no! ¡Déjame pasar, bro! ¡Vamos a llegar a un trato! ¡Qué trato! ¡Bro, vamos a llegar a los dos vivos, tío! ¡Pero que no podemos hacer eso! ¡Quítate, quítate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tramposo de mierda, tío! ¡Ataque! ¡No va de huir! ¡Recuerda que voy a matar al que no pase! ¡Di tus últimas palabras! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Locura, locura, locura, locura! ¡Lo siento, me voy! Bueno, chicos, no nos queda nada. Vamos a llegar a un trato. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Vamos a llegar a la vez los dos, tío! ¡No seas tonto! ¡Que eso no sirve para nada! ¡Si llegamos a la vez los dos, nos van a matar a los dos! ¡Ya van por la mitad del puente! ¡La última parte es la más peligrosa! ¡Que no entiendes, bro! ¡Que no vas a sobrevivir de este loco! ¡Que te va a matar aunque sobreviva! ¡Que no! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Corre, bro! ¡No! 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 ¡Quítate! ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos a revisar la foto finita! ¡Míralo, míralo! ¡Vas a ver que he ganado yo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que he ganado yo! ¡Lo vas a ver! ¡Míralo! ¡Escúcheme! ¡No puedes matarme así como así! ¡Que he ganado yo! ¡Te lo juro! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Que pasa! ¡Revisalo bien! ¡Ha habido trampas! ¡Según lo que pone! ¡Pero qué pasa! ¡Revisalo bien! ¡Tío! ¡Ha habido trampas! ¡El ganador ha sido! ¡Ninguno! ¡Mure ninguno! ¡Habéis llegado a la vez! ¿Y eso significa embate? ¿Y eso qué? ¡No! ¿Qué te he dicho? ¡Un empate! ¡No puede ganar a ninguno! ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora quién muere? ¡Yo no voy a morir! ¡Ahora mueres tú! ¡¿Qué haces?! ¡Mure sí! ¡No lo puedo correr! ¡Cávales! Si queréis ver los falsos dejo de continuación en el primer link en la descripción ¡Así que rápido! ¡Adiós!